Al verla solitaria y callada pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado hoy Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Inflacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Disfracemos nuestras penas a besitos Ay 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 Se unieron nuestros cuerpos Con nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron En la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo De aquel tiempo Y atrasamos los relojes Porque el tiempo Era cortico Y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel Diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró Su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entiende y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto Ella me buscará Que espere su llamada Y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo Ven, te quiero ver Luz de mi vida Ahí Ven, por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente De lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos marcan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y trasemos nuestras venas A besitos Ay, ay, ay Oh Ay, ven, por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Sé que es muy raro Que como a mí también a usted se le haya dado Por confesarme Que no recuerda ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado Que a su pasado Me le parezco Y al presente Demasiado Que no comprende Porque le agrada Que le diga Que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Que aunque es ajena Logro también Enamorarse De mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse De mi lado Que aunque juró En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado 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 Música Música Ojalá todo Lo que sabemos De los doce Entre nosotros Que no hayan otros Que por la envidia De saber Que ya me quieres Se entrometan En lo nuestro Música Si es pecado Querernos tanto Como lo estamos Haciendo Que nos perdonen Porque no es fácil Dominar al corazón Cuando nace Un sentimiento Que ahora no importa Que nos critiquen Y que nos mire La gente Que no es tu culpa Ni tampoco Ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted Ni usted tampoco Ni usted tampoco Separarse De mi lado Que aunque juró En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse De mi lado Que nos amamos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amamos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Oh 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 Ay yo sé bien Que te he sido infiel Pero en el hombre Casi no se nota Me ves triste Que lo haga una mujer Porque tiene de valor Y muchas cosas Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Porque tú Porque tú Me diste el alma Tanto que yo Te amaba mujer Yo si te adoraba Como Dios manda Sabes bien Que no ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor Talmitino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo Y yo Yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre He tratado siempre De ser feliz Y tú No me respondes Todo lo bello Te acabaste Y también Me acabaste A mí Sabes bien Que no ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor Tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo ¡Adiós! ¡Adiós! Música Dios le dijo Al hombre Portese bien Haga par Pero nunca Haga la guerra Muchos no le han querido Obedecer Por eso en el mundo Hay tantos problemas Y también Le dijo A la mujer Cuide bien Del hombre Que la quiera Sabe usted Que no puede ser La infiel Porque pierde Mi bendición eterna Entonces Ya sabes Que ha perdido Sabes bien Que no ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor Tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya Y que Alce la mano Si existe un hombre Que haya tropezado Solo una mujer No Ninguno lo hace Y la que escoge Y es porque la quiere Y la adora También Sabes bien Me ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor Tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo Estás aquí Casi no puedo creerlo Si solo ayer Corríamos bajo la lluvia Nos envolvía Un sentimiento De ternura Dejaste en mi Sin decir nada La verdad Más transparente Y aunque yo quise Confundirme Entre la gente Tu me encontraste Allí Derrotado Decaído Ya sin fuerzas Caminando A la Deriva Y tus ojos Me mostraron La salida Más allá De la tristeza Convertiste En alegría Fiesta Y risa Lo que había sido Mi llanto Y te quedaste Dentro De mi Nunca vas a salir Porque Es tuya Es tuya Mi vida Tan tuya Como son del cielo Las estrellas Yo soy de ti Como es de Dios Este planeta Como las aguas De los peces Y del horizonte El sol Cuando anochece Te pertenezco Como le pertenece El frío Al invierno Tan tuyo Como el arcoiris De la lluvia Como las flores De la primavera Sabes que mi vida Solo es tuya Yo soy de ti Solo De ti Tan tuya ety Tan tuya Mi Low Tan tuya Ni explosion Yo HD Ni Estás aquí, sabes que no estás soñando Yo soy quien tú querías tener desde la infancia Estoy aquí, ya no hay barreras ni distancias Si soy de ti, no hay que ocultarlo, se hace ya tan evidente Y por encima de la envidia de la gente, también eres de mí Cuando menos lo pensaba, Dios te trajo para bendecir mi alma Y por ti no queda sombra del pasado, soy feliz porque me amas Convertiste en alegría, fiesta y risa, lo que había sido mi llanto Y te quedaste delco de mí, nunca vas a salir Porque es tuya mi vida, tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Te pertenezco, como le pertenece el frío al invierno Tan tuyo como el arco iris de la lluvia Como las flores de la primavera, sabes que mi vida solo es tuya Es tuya mi vida, tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Yo soy de ti como es de Dios este planeta Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Yo soy de ti, solo de ti Ay llevo esperando dos semanas tu llamada Será que ya te convencieron que olvidabas Aquellas noches, aquellos sueños cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separa No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente No podrá marchitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le clases a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo, que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hacen mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hacen mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos Sargento Oporero Y mi compadre Jorge Arrieta José Para la linda Indalí DJ Calvo Carmona Con mucho sentimiento No puedo verle los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en las neblinas Tú eres el verde de mi esperanza Tu ausencia me oscurece el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo, con mi existencia? Matarme con tu indiferencia Presiento que algo triste te ha pasado ¿Por qué tan fácil no vas a olvidarme? Estoy seguro te están obligando Pa' que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo, de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le clas a nadie que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te amo Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, 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 vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve que me estoy muriendo Si yo puedo vivir, si yo puedo reír Si sabes bien que me muero por ti Hoy mis manos no aceptan tu adiós Me pregunto si fue junto a ti Que perdí mi sentir, que perdí mi soñar ¿Cómo vas a dejarme de amar? Si lejos de tu mundo no tendría nada Sería un vagabundo perdido sin rumbo Por más que lo intente no podría vivir Serían varas ilusiones, esperanzas y sueños No habrían amaneceres, tampoco atardeceres Sería un día mi ocaso, sería un fracaso Que lejos de ti, mi mundo es hostil ¿Qué dirá la gente al verme tan diferente? Yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi concreta y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mar eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Si en ti son mis besos, si en ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Si en ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Ay, yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi concreta y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Con cariño para Emerson Jr. y Rafael Demiro Los hijos de mi compañero Y con afecto para mi amigo Armando Echavarría No hay un instante que no piense en ti Yo tu rostro en la foto, mi amor Y es mirándote a ti, delirando por ti Como un loco deambulando sin fin Si mi orgullo ha sido tu amor Hoy abandonado con tanto dolor Y mi vida se acabó, mi corazón estalló Esperando a que te vuelva a tener Me invade el sentimiento Ya no tengo tiempo, ya no siento nada Solo estas palabras que dicen te amo Y que te extrañan tanto Eres dueña de mi alma y de este pobre corazón Y partir tu risa, junto con la brisa Se aguaron mis ojos, todavía lloro Si tantos recuerdos me van a matar No quiero recordarte, quiero estar junto a ti Ay, yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi concreta y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mundo eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Si en ti son mis besos, si en ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Si en ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi concreta y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi paz, que mi luz, que mi mundo eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese amor que me envuelve, que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Música 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 Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga a quien tenemos que amar Liberemos nuestros corazones Echemos a volar Música Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos Perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra Prometidos Perdidos Perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometidos en un barco sin destino No he podido dormir en noches enteras Y el deseo de vivir Y el deseo de vivir cada día Lo inventé Y ahora el tuyo no puedo volver Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a donde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera pa' que la piel pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida ¡Ay hombre, ay hombre! ¡Ay 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 hombre! Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me puedes despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no duermes amor, la pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad Si no regresas mi vida Ay yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé que voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú, no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Vamos! 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 Dios le dijo al hombre Pórtese bien Haga par, pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Y es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Estás aquí Casi no puedo creerlo Si solo ayer corríamos bajo la lluvia Nos envolvía un sentimiento de ternura Dejaste en mí Sin decir nada la verdad más transparente Y aunque yo quise confundirme entre la gente Tú me encontraste allí Derrotado, decaído, ya sin fuerzas Caminando a la deriva Y tus ojos me mostraron Y tus ojos me mostraron la salida Más allá de la tristeza Convertiste en alegría, fiesta y risa Lo que había sido mi llanto Y te quedaste dentro de mí Nunca vas a salir Porque es tuya mi vida Tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces Y del horizonte el sol cuando anochece Te pertenezco Como le pertenece el frío al invierno Tan tuyo como el arco iris de la lluvia Como las flores de la primavera Sabes que mi vida solo es tuya Yo soy de ti Solo de ti Como las aguas de 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 Estás aquí, sabes que no estás soñando Yo soy quien tú querías tener desde la infancia Estoy aquí, ya no hay barreras ni distancias Si soy de ti, no hay que ocultarlo, se hace ya tan evidente Y por encima de la envidia de la gente, también eres de mí Cuando menos lo pensaba, Dios te trajo para bendecir mi alma Y por ti no queda sombra del pasado, soy feliz porque me amas Convertiste en alegría, fiesta y risa, lo que había sido mi llanto Y te quedaste del todo de mí, nunca vas a salir Porque es tuya mi vida, tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti, como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Te pertenezco, como le pertenece el frío al invierno Tan tuyo como el arco iris de la lluvia Como las flores de la primavera Sabes que mi vida solo es tuya, es tuya mi vida Tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti, como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Yo soy de ti, como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Yo soy de ti, solo de ti Yo soy de ti, solo de ti, solo de ti Pude acercarme, dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llena de tristeza Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado rollo Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte, te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Que vemos la tristeza no hay por qué llorar Y tras hacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia que le encuentro Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tras hacemos nuestras penas a besitos Ay, ay, ay Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos de aquel tiempo Ni atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró su amor Que tiene que volver al mundo que la hirió Me dijo Me dijo Ven, te quiero ver, luz de mi vida Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte, te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Que tenemos la tristeza, no hay por qué llorar Y trascemos nuestras venas a besitos Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Sé que es muy raro que como a mí también a usted se le haya dado Por confesarme que no recuerda ni tampoco sabe dónde antes nos hemos encontrado Que a su pasado me le parezco y al presente demasiado Que no comprende por qué le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos, que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juró en el altar amar a otro eso no le va a impedir Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Demasiado Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos de los doce entre nosotros Que no hayan otros que por la envidia de saber que ya me quieres Se entrometan en lo nuestro Si es pecado querernos tanto como lo estamos haciendo Que nos perdonen porque no es fácil dominar al corazón cuando nace un sentimiento Que ahora no importa Que ahora no importa que nos critiquen y que nos mire la gente Que no es tu culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos que no está bien Y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juro en el altar amar a otro eso no le va a impedir Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que nos amamos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amamos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ay, llevo esperando dos semanas tu llamada ¿Será que ya te convencieron que olvidabas Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que no se para No habrá razón para olvidarte Y lo único que ha hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente No podrá marchitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo, que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tus risas Como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos Sargento Oporero Y mi compadre Jorge Arrieta José Para la linda Indalí, DJ, Salvo Carmona Con mucho sentimiento No puedo verle los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en las neblinas Tú eres el verde de mi esperanza Tu ausencia me oscurece el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo, con mi existencia? Matarme con tu indiferencia Presiento que algo triste te ha pasado Porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando Pa' que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo, de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le creas a nadie que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te amo Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve